¿Qué pasa de usted esto? Así la siento además, la primera vez que vengo aquí, desde hace mucho tiempo, aquí hice las primeras campañas, así que estoy muy contenta y lo recuerdo, Capulet es un lugar que lo recuerdo todos los días en mi casa, porque de aquí es la maquilla principal que tenemos desde que nos casamos. Normalmente cuando, yo no sé hasta dónde, ustedes se lo han de haber preguntado en muchas ocasiones, entonces hay mucha gente que dice, el peor problema que puede tener Margarita Zavala rumbo a la presidencia se llama Felipe Calderón, esto es cierto. Yo creo que tener a alguien que conoce tanto a México y que lo ama tanto, siempre será una fortaleza, pero en su momento, en las decisiones de gobierno, la que responde soy yo y la que las toma soy yo. ¿Cuál sería la diferencia de gobierno entre la de Margarita Zavala con el de su ex esposo, Felipe Calderón? ¿Qué es lo que haría la diferencia? Y claro, basándose en la experiencia que usted como primera dama ya tuvo. Todos los gobiernos están bajo un escrutinio público y eso se va narrando por la historia y los retos son muy distintos, son muy distintos porque son muchos años después en donde ha habido muchas transformaciones como país. Tenemos, por ejemplo, uno de los retos principales ahora en México, a diferencia de hace 10 años, porque ya son muchos años, de hace 10 años es sin duda el reto de los jóvenes. Hoy tenemos arriba de 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, así es que un reto principal van a ser las secundarias, las preparatorias y los institutos de educación superior, además de lo enorme potencial que eso significa en términos de empleo. Yo lo veo como retos, como oportunidad y sin demagogia alguna, pero realmente como una gran fuerza por parte de México. Hablan de innovación ayer en el tema de la presentación del presidente Peña con jóvenes, pero yo recuerdo al presidente Calderón en diversos momentos dialogando con gente de diferentes niveles. ¿Qué le ha parecido a usted lo que ha pasado ayer con el presidente Peña? Sí, se hacían diálogos ciudadanos, pero bueno, también es la primera vez que un informe se presenta de esa manera, entonces nada pasa con reconocer eso, pero sí me consta de varios diálogos ciudadanos que se hicieron en sexenios anteriores, pero en la presentación del informe, pues esta vez es así. El informe, realmente estaré atenta a la glosa que hagan los diputados y particularmente Acción Nacional. En caso de que no hubiera una convergencia de opiniones al interior del Partido Acción Nacional, ¿estaría buscando Margarita Zavala la candidatura independiente, la presidencia por la candidatura independiente? Estoy convencida, yo sé que estamos hablando en un municipio exitoso de un candidato independiente y que es la ciudadanía la que apoya, lo importante en la política, en el propio partido, es la cercanía a los ciudadanos, pero yo estoy convencida de que en el PAN, podremos sacar las cosas adelante. A la distancia, ¿podría comentarnos algo sobre el gobierno de Silvano de Michoacán? No, yo en ese sentido no vengo precisamente a juzgar esa parte, me da mucho gusto en el caso de Morel el trabajo que se ha hecho y feliz de encontrar un Capul además lleno de alegría, de fuerza y renovado a través también de una artesanía y de manos en pintura. Una última parte, ¿cuál sería la evaluación, la comparativa en el informe del presidente Peña Nieto y de su esposo? No, así no lo voy a comparar, son cosas distintas, son escrutinios que se hacen distintas, voy a estar atenta a lo que diga Acción Nacional a través de sus grupos parlamentarios que en términos de ley tendrán que ir informando y harán haciendo las glosas.